Dividiremos 6 entre 48 con este esquema. Viendo este número vemos que es menor que el de afuera, no alcanza. Entonces, como no hay más números, se completa y siempre con 0. Como se completó con 0 desde el comienzo, acaba 0. Ahora si 60 ya no es menor que 48, así que a ver, 48 por cuánto y me acerco a 60 sin pasarme? Por 1, ¿verdad? Sería 1. 48 por 1, 48. Y pones debajo para restar. La resta es 12 y como no hay número que baje, se completa con 0. Pero ya no vuelves a poner punto porque ya había. Seguimos ahora, ¿48 por cuánto para llegar a 120? Por 3 se pasa entonces por 2 que sale 96. Restamos y queda 24. Y de nuevo completamos con 0. Ahora, ¿48 por cuánto ahora sería? Vas probando, por ejemplo, 48 por 5 es justo 240. Restamos y queda 0. Como ya quedó 0, la resta y termina. Así que 6 entre 48 es 0.125. лись 35 O para que nos bious altijd. eles 5. 0.mist. Echal 2 a la fe. Cerda 0.163 Restota 15. ther 22 bitch. Cerda 15. 6. Loon 15.